Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ya listo para poder darle finalización a este curso, ya listos, excelente, solo tenemos ocho conectados, vamos a ver nueve, vamos a ver que se agreguen los demás para poder continuar con esto. ¿Terminaron el gráfico? ¿Lo que te quedaron pendientes el día de ayer? ¿Terminaron el gráfico? ¿Lo que ayer quedaron pendientes? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. 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 Hola, ¿me escuchan, caballeros, señoritas? Sí, les hicieron. Ok. Ok, ok. Oscar, Oscar, no me escucha, Oscar. Ok, Michelle. Sí, hay un par de participantes que no me... Hola, hola, dígame. Bien. No, lo estaba diciendo que no lo había terminado. Ah, perdón, ok. Bueno, bueno, pero ahorita hay tiempo. Estaba diciendo que no lo había terminado. Vaya, entonces hay que verlo. Ahorita hay dos minutos todavía para ir avanzando, ¿verdad? Todavía faltan seis que se conecten, ¿verdad? Por ahí vamos, van agregándose los demás. En ese tiempo creo que lo termina, ¿verdad? Ahorita vamos a abrir el mismo archivo. Gracias. 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 Licenciado Dígame Ya le aparezco como finalizado El curso Ya le digo permítame Solo estoy queriendo Compartirle algo Permítame Vaya Por aquí estaba Viendo lo de Ya les digo Estaba viendo las notas de Mauricio Antonio Y solo están Completas las primeras dos Mauricio Antonio Falta la segunda La tercera y la cuarta Para poder terminarlo Y de ahí pues Quiero ver quien más Hola buenas noches Miren fíjense que yo No sé por qué pero Yo las había Les había hecho todas Pero no sé por qué motivo No No le aparecen De hecho ahorita Las acabo de hacer otra vez Y le acabo de mandar Cálturas Sí No entiendo por qué motivo No cargan Acabo de ver Sí fíjense que allí Sí bien raro ¿Verdad? Sí Ya son dos veces Bueno tres veces Ya las que las voy realizando Y no sé por qué No me carga De hecho ahorita Le iba tomando una screenshot A cada una Para poder Mandársela y que vea Que si las completo Pero no sé por qué Sí sí Vaya mire Vamos a hacer algo Yo voy a compartir esto A los chicos de soporte Para ver qué Porque si es raro Tendrían que aparecer Porque es como Las mandé desde mi máquina Y no entiendo Sí Prácticamente Estamos bien Con las primeras dos Excelente ¿Verdad? Solo la La tercera y la cuarta Es la que le falta Que no aparece En la plataforma Bien raro Bueno ahí le mandé La foto De todas las notas Sí Yo incluso actualicé Dije yo Por si acaso Dije yo Es que no No he refrescado Y no le aparece Dice que Sí Usted No Solo las primeras dos Nada más Las primeras dos Aparecen completas De la tercera y la cuarta A cero ¿Verdad? Como que no hubiera Realizado ninguna Y también Este aparte de usted También está Leili Mariela Que también me debe La última Y ha dejado a medias La tercera ¿Verdad? Quiero ver quién más Bueno entonces Gracias Le agradezco mucho Todo el mundo Yo le compartí Lo de las notas Gracias No pues ya había aquí Me ha mandado la captura Yo voy a ver Si envío eso Pero por si Le queda chance Pégale otro repaso Tal vez Las logra Montar ¿Verdad? Pues que las logra Actualizar la plataforma Ok Es con la tercera Y la cuarta Nada más Ok Excelente Porfa Bueno Que pudiera Refrescarle ¿Verdad? Y Carmen Lisset Que ha dejado a medias También la tercera Si tiene chance Si tiene chance De revisar La primera Y la tercera Carmen Vea pues Están A medias Prácticamente ¿Verdad? Y también Tengo A Stephanie Yo voy a compartir Algo Me dijeron que ya se los habían compartido ¿Verdad? Pero por ahí les acabo de enviar algo Al grupo de Whatsapp ¿Verdad? Para que pues este Evalúen el curso ¿Verdad? Pues Y allí pues ustedes evalúen Los detalles ¿Verdad? Ahí va Ahí dice Ahí va La acción formativa ¿Verdad? Que es la orden de compra Luego dice Pues Nombre del proveedor Con el que Se capacitó ¿Verdad? Nombre del curso Creo que todos los datos Los pide el formulario ¿En qué fecha inició el curso? Ahí va ¿Verdad? ¿En qué fecha finalizó el curso? También Que sería este día ¿Verdad? Sería el 6 del 10 ¿Verdad? Y luego pues Las demás preguntas Que le van a hacer ahí El formulario ¿Verdad? Pues Sobre el curso Es una encuesta De satisfacción Esperando pues Que revisen ¿Verdad? Pues Y puedan pues Seleccionar Pues lo que ustedes Estimen conveniente ¿Verdad? De acuerdo a A lo que han recibido ¿Verdad? Entonces ahí Ahí tienen Para el caso De lo que es necesario Que vayamos Cerrando ya ciclo De en cuanto a Lo que son las actividades Eso les he venido Recalcando siempre Para evitar pues Ahí que nos vaya a afectar Un poco ¿Verdad? Y por lo demás Pues creo que Vamos bien Con el contenido Ayer avanzamos Un poquito Les voy a presentar Ahorita Lo correspondiente A esta sesión ¿Verdad? Bien Por acá tenemos El objetivo De la lección Dice Gráficas básicas Parte 2 Y por aquí Esta parte Creo que ya Más o menos La estábamos haciendo El día de ayer ¿Verdad? Que era modificar El tipo de gráfico Dice Cuando has insertado Un gráfico En Excel Aparecen Tres fichas Contextuales En la cinta De opciones Y una De ellas Es la ficha Diseño Ayer más o menos Tuvimos tocando Esa parte ¿Verdad? Entonces Para continuar Yo les pediría Que recuperen El gráfico Este Que hicimos El día de ayer No sé Si lo tienen Todavía Algunos ahí Lo guardaron Sí Yo lo tengo Vaya Ok Con ese mismo Vamos a continuar Porque nos quedó Pendiente algo Posiblemente Utilicemos Otro ejercicio Dígame Perdón Que lo interrumpa Licenciado Una pregunta Respecto al llenado De la De la Hoja Que nos acaba De enviar En la encuesta Sí El número Que pide al principio Es donde dice Documento único De acción formativa Exacto Ese Ahí le da La opción De hecho Sí Es ese El que va Ahí el número Ahí la acción formativa Ahí va la La IC Y la 29811 Y todos los detalles Que van ahí Excelente Gracias Licenciado Bueno Bueno Entonces Continuando con eso ¿Verdad? Exacto Eso es Eliceo Dele ahí La pregunta Uno Es eso El que está Allí El que les Dive En la Información Que les Mandó Pero bueno Eso pues Si ustedes Quieren Lo pueden Contestar Después de la Clase ¿Verdad? No hay Problema Nomás Terminemos O por ahí 855 Por ahí Lo pueden Continuar ¿Verdad? Mientras tanto Pues lo que nos Surge es darle Seguimiento A esta parte ¿Verdad? Ya tenemos 13 conectados ¿Verdad? Eso es Importante Ok Entonces Estábamos con Los gráficos Entonces por acá Nos dice Cuando hay Inserta Bueno Ahí la opción Que podemos Utilizar En esta ocasión Dice Hablaremos Un poco Sobre el Grupo De comandos Tipo Que se Encuentra Dentro De la Ficha Diseño Y es Esta parte Que ayer Cambiamos Un tipo Y quedó Un poquito Diagonal ¿Se recuerdan? Hicimos Un cambio Y cuando Nosotros Cambiamos El tipo Cuando hemos Insertado Un gráfico Que no Nos percatamos Por error Tal vez Insertamos Un gráfico En segunda Dimensión Entonces Pero Lo que sucede Es que Cuando insertamos Un gráfico En segunda Dimensión Y lo cambiamos A tercera Dimensión Ya el gráfico Ya no queda Horizontalmente Alineado Bien Rectecito No que ya se Queda como Un poquito De lado Movido Entonces Y les dije Yo que No me Gustaba Como se Vía Lo borré Y volví A crear Uno nuevo ¿Verdad? ¿Se recuerdan? ¿Qué fue? Pues El que tenemos Acá Porque el otro Había quedado Un poquito Diagonal Movido ¿Verdad? Cuando se Convierte De 2D A 3D Queda así De esa forma Pero cuando Usted lo crea De un solo En 3D Se ve como Este Rectecito Rectecito Horizontalmente ¿Verdad? Bien Luego Pues Dice Cambiar el Tipo de Gráfico Y ayer Pues Cambiamos ¿Verdad? Cambiamos El tipo De Gráfico Aquí Nosotros Podemos Cambiar De 1 De Segunda Dimensión A 1 Tercera Dimensión Pero pasa Lo que yo Acabo De estar Explicando Es que Ese medio Se Se mueve Y ya No queda Rectecito Entonces Esa es una De las Opciones ¿Verdad? Luego Por acá Dice Que por supuesto Debes tomar En cuenta Que cada Tipo De Gráfico Puede Tener Requerimientos Especiales En cuanto A la Información Que puede Trazar Por ejemplo Agregar Un título Al gráfico Ayer Le pusimos Un título ¿Verdad? Aquí Está Venta De Productos De Primera Necesidad Eso Lo hicimos El día De Ayer ¿Verdad? Entonces Ahí Ya Tenemos Un título Y Agregamos Otros Títulos ¿Verdad? Permítanme un segundo Que hay una participante Por ahí Bien Bien Entonces Por ahí Tenemos Solo estaba Una respuesta A uno De sus compañeros Del grupo ¿Verdad? Por ahí Vamos a Ok Continuamos Entonces Esa era La parte ¿Verdad? Luego Pues Modificamos Pusimos Un título En el eje X Y un título En el eje Y ¿Verdad? ¿Y cómo Lo agregamos? Utilizando Los elementos De gráfico Que representa Con el signo Más ¿Verdad? Cuando nosotros Le damos Click allí Hay varias opciones Que podemos agregar Al gráfico Entre ellos Los títulos ¿Verdad? Que al darle Click Pues Allí Nos tira Horizontal Primario Vertical Primario Que son las Que se muestran Acá Horizontal Primario Vertical Primario Entonces Eso ¿Verdad? Así le damos Los títulos Entonces Si por acá Nos dice También Título De un gráfico Haz Click Dice En cualquier Lugar Del área Del gráfico Que vas A modificar Y selecciona El comando Título Del gráfico Que se encuentra Dentro De La ficha Presentación Dice ¿Verdad? Entonces Eso lo podemos Hacer acá ¿Verdad? Entonces Teniendo El gráfico Seleccionado Por acá Se nos activa Presentación Era en otra En otra Versión ¿Verdad? Del programa Ahora El diseño De gráfico ¿Verdad? Entonces Agregar Elemento Dice Y aquí Decía Títulos Y aquí Podemos Encontrar Lo mismo Que estamos Viendo allá Por acá Nos decía Presentación Ahora en vez De presentación El diseño De gráfico ¿Verdad? Entonces Por ahí Decía Título De gráfico Y ¿A dónde Lo vamos A ubicar? ¿Verdad? Entonces Eso quiere decir Personalizar El título Entonces En diseño De gráfico Elementos De gráfico Título De gráfico Aquí le dice Encima O superpuesto Superpuesto Sería IVE Entonces Usted puede Observar El 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 título Queda dentro Del área De las Donde están Las barras Las columnas Entonces Para que sea Visible Tendríamos Que Tendríamos Cambiarle color ¿Verdad? Porque es blanco Y con el fondo Que está ahí Pues no se logra Identificar Pero Yo lo había Jado Mejor afuera Porque encima Pues No sé A menos que no Tuviéramos más espacio Podríamos hacer eso ¿Verdad? Pero ahí Pues tenemos Espacio de sobra Entonces Yo le voy a dar Encima Y ahí queda Más visible ¿Verdad? Entonces Estábamos hablando De eso ¿Verdad? Luego Por acá dice Se muestra La siguiente Lista de opciones Ninguno Que es para Desactivarlo Título Superpuesto Que es dentro El área Del gráfico ¿Verdad? Y encima Del gráfico Que es como Lo hemos dejado Ahorita Está encima Del gráfico En ese ejemplo Y así Se nos veía ayer ¿Verdad? Cuando lo estábamos Creando Dice por acá También Haz doble clic Sobre la caja De texto Y cámbialo Al título Adecuado De manera Opcional Puedes Aplicar un formato Al título ¿Verdad? En la opción Dice De menú Más opciones De título Entonces Excel mostrará El cuadro de diálogo Formato de título De gráfico ¿Verdad? Entonces Vamos a hacerlo Formato Dice Sería Haz doble clic Sobre la caja De texto Y cambiar El título Adecuado De manera opcional Puedes aplicar Formato Al título ¿Verdad? En la opción De menú Más opciones De título Es decir Que si nosotros Le damos un doble clic Aquí nos da La parte esa Más opciones Entonces Si aquí Podríamos ¿Verdad? Hacer cambios ¿Verdad? Un relleno Le daba un contorno Entonces Es lo que pueden aplicarle A título ¿Verdad? En este caso O si no Pues también Podemos hacerlo Con un clic derecho Y le podemos decir Formato Del título Del gráfico Y nos va a dar Lo mismo Si nosotros Le queremos agregar Un relleno sólido Un relleno degradado Por ejemplo Ya nos ve ahí De esa parte O pues Si quisiéramos Agregar cualquier otro Si no En todo caso Pues Para mí Por el momento Queda bien Sin relleno ¿Verdad? Agregar un borde Borde Línea sólida Borde degradado Bueno Por ahí tenemos Eso sería Agregarle un borde Como una línea Al contorno Pero no se ve bien También Si le damos un clic Se ve bien así Bueno En el caso Para el caso De mi criterio Pero si alguien Lo quiere dejar Con un borde Pues ya Queda opcional De ustedes ¿Verdad? Ok Luego Pues Nos habla Dar formato A un elemento De gráfico Dice que Al seleccionar Un gráfico De Excel Se muestra La ficha Contextual Formato La cual contiene Una gran cantidad De comandos Que permiten Aplicar Un formato A cualquier parte Del gráfico Para poder Aplicar Formato Debes seleccionar Primero La parte Del gráfico Que deseas Modificar Entonces Por ejemplo La leyenda Si quisiéramos Darle un formato Por aquí está La opción Formato ¿Y qué Le puedo hacer A la leyenda? Bueno Si el formato Yo le puedo dar Un color De relleno A la leyenda Que podría ser Un color azul Suponiendo Para que resalte La parte blanca Miren Y ahí está La leyenda O podría ponerle Otro color También ¿Verdad? A la leyenda Podríamos darle Este Incluso Un contorno Más 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 De otro color Para que resalte Y ahí estamos Eso es Para la leyenda Entonces Y ahí Usted puede agregarle Tipo de letra ¿Verdad? Puede cambiar El tipo de letra Puede Cambiarle color Vea el texto ¿Verdad? Detallitos Y aquí Pues algún Autoformato Si quiere aplicarle Algún Autoformato De relleno ¿Verdad? Ok Entonces Por ahí Serían los formatos Que ustedes Le pueden aplicar En este caso A la leyenda ¿Verdad? Nada más Eso ¿Verdad? Y este Bueno Creo que también Quiero ver Efectos de forma Podríamos agregarle Una sombra ¿Verdad? También O incluso Algo que ilumine Ah Pero se lo Sí Tenía seleccionado Todo el gráfico Era acá Seleccionar la leyenda Formato Efectos de forma Y podríamos darle Una sombra Normal O una sombra Como la que se ve Allí ¿Verdad? Podría ser una sombra Que en este caso No se va a visualizar Porque tenemos Un fondo oscuro ¿Verdad? Pero pues Podríamos cambiar Algún detalle Como por ejemplo Sombra Opciones de sombra Y podríamos decirle Que el color De la sombra Sea por ejemplo Un color naranja Y andarle Clic afuera Ya hoy ya se ve Un poquito Más o menos Se ve un poquito La sombra Por ahí Se ve como Iluminado Entonces Pero eso dependerá De como ustedes Quieran ya ir Y dándole Los retoques Finales Al gráfico ¿Verdad? Y ahí estamos Ya medio Dándole un poquito Más de formatos ¿Verdad? Y este Bueno Por acá Tendríamos También dice Seleccionar Un elemento De gráfico Mi recomendación Es utilizar Listas desplegables De elementos De gráfico Que se encuentran En la ficha Formato Dentro del grupo Selección actual Entonces Aquí seleccionaron Un elemento gráfico Por ahí Habla acerca De los Títulos ¿Verdad? Que van en los C Las leyendas Contenido La leyenda Serie 1 Serie 2 Serie 3 ¿Verdad? Entonces Eso es con respecto A la leyenda ¿Verdad? Dice Como puede observar Esta lista Contiene todos Todos Y cada uno De los elementos De tu gráfico Al hacer clic Sobre cualquiera De los elementos De la lista Se mostrará Un controlador De selección Alrededor del elemento Para indicar Que ha sido seleccionado Dice Entonces Esos son De acuerdo A los elementos De gráfico ¿Verdad? Por ejemplo Si nosotros Tenemos el gráfico En formato Pues nosotros Aquí Ponemos Lo que decían ¿Verdad? Aquí tenemos Todo El eje horizontal Y aquí Producto 1 Producto 2 Y ahí va Hacia abajo Entonces Si nosotros Queremos seleccionar Uno de esos Pues Lo hacemos Por ejemplo Tenemos la leyenda Dale clic Ahí la marca Y así va a marcar Cualquiera de los elementos Que nos muestra Ahí en la lista Para poder darle Algo En formato Aplicar formato A la selección Dice Y aquí me muestra Dale aplicar formato A la selección Me tira las mismas opciones ¿Verdad? ¿A dónde la quiero? Si la quiero En la parte inferior Si la quiero A la izquierda A la derecha ¿Verdad? Arriba Allí Donde ustedes quieran Pero igual Yo la voy a dejar A la derecha Entonces Ahí tenemos La leyenda Luego Nos habla También Dice Como puede observar Esta lista Contiene todo Y cada uno De los elementos Ahí estamos Y aquí nos muestra La leyenda ¿Verdad? Es normal Sin relleno Y sin nada Se vería así Aparte de este método Dice De selección A través de la lista De elementos También puede seleccionar Cualquier parte De un gráfico Haciendo clic Directamente Sobre dicho elemento Lo cual colocará Los mismos controladores De selección Que acaba de observar ¿Verdad? Ayer Pues hacíamos Algunos cambios En algunos de ellos ¿Verdad? Y pues Se hacían De esa manera Y acá dice Dar formato A un elemento De gráfico Que acabamos de estar Mostrando ¿Verdad? Por ahí Está Seleccionando Por ejemplo Negrita El título Ventas Y el título El eje X ¿Verdad? Dice Pueden modificar Los contornos El color De relleno Aplicar Estilos Devorar Algunos Efectos De formas Solamente Asegúrate De tener Seleccionado El elemento Adecuado Entonces El word art Es como para Asignar un título Si ustedes quisieran Asignar un título ¿Verdad? Dentro del Dentro del mismo ¿Verdad? ¿Ok? Ok Muy bien Sandra Bien Entonces Ahí estamos Poco a poco Van contestando Entonces Eso pues Es para Poder dar Formatos Ahora Yo ayer Les hablaba Acerca de Crear un gráfico De pastel ¿Verdad? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan O no se recuerdan? Sí Ok Vamos a hacer algo Ahorita vamos a crear Uno de pastel Un estilo Diferente Y lo vamos a personalizar Así como personalizamos Ayer El de columna ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Yo necesito Nada más Del producto Uno Representarlo Así resumidamente El de Por ejemplo Los de Enero Febrero Y marzo En producto Uno ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar Esas tres Esos tres datos De producto Uno ¿Ok? Y me voy a ir A insertar Luego Después de insertar Nos vamos a ir Al área de gráficos Y vamos a seleccionar Gráficos De pastel Y en este caso Vamos a seleccionar Bueno Para el caso Vamos a seleccionar Uno en 3D Le damos un clic Y por ahí Tenemos el gráfico 3D Allá dice La leyenda También Miren Enero Febrero Marzo ¿Ok? Y esto Que estamos representando Pues ya vamos a ver Ahí Ahí tenemos El gráfico Aquí podemos Personalizar Varias cosas ¿Verdad? Por ejemplo Voy a bajar Un poquito Este Por acá Ahí está Entonces Acá Al igual que el anterior Yo puedo cambiar Los colores Podemos agregar Todo Entonces En este caso Yo podría decirle Que podría ser En el título Ventas De Producto Uno Y entre paréntesis Enero Febrero Y Marzo Entonces Eso sería El título Para las Para las 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 partes De acuerdo a lo que nosotros Hemos Hemos tomado Entonces los títulos Generalmente van a describir Que es lo que estoy representando ¿Verdad? ¿Ya? Ventas Perdón Venas Le puse Ventas Ventas De producto Uno Enero Febrero Y Marzo Ok Pero quiero mejorar La presentación Del gráfico Hasta ahí Tenemos Bueno La leyenda La vamos a poner A la derecha Me voy a Formato Vamos a buscar Un estilo Acá En la galería Hay varios estilos Miren Que pueden utilizar Podría ser este Y Ya Pueden ver Que la leyenda Queda Ya con Formato Y a la derecha Miren ¿Qué estilo Es este? Ok Dentro de los diseños El estilo que acabo de seleccionar Es estilo 6 ¿Verdad? Ese es el que tenemos ahorita Podrían ver los demás estilos Vean Ya Podría ser este Podría ser este De los porcentajes Bueno Podría ser este De los porcentajes Está más Está más Este Descriptivo ¿Verdad? Y ahí Pueden haber Otros ¿Verdad? Que este también Incluso tiene Las nombres de la serie Y ahí hacia abajo También Tenemos este Tenemos este Y tenemos este Creo que me voy a quedar Con este ¿Verdad? Ahí Y acá pues Yo puedo cambiarle En formato ¿Verdad? Selecciono el área De externa O aquí ¿Verdad? Entra de él No Sería en formato En formato Yo le puedo Que había El color de relleno A esa área Como lo vieron Allá en aquel ¿Verdad? Una textura Bueno Voy a dejar Esa textura Se ve bien Y de acuerdo A los colores Que estamos manejando ¿Verdad? Pues pudieron ver Una textura ¿Verdad? Nada más En la cual Nosotros tenemos Las tres porciones Y ahí al seleccionarlo Automáticamente Lo van a ver En la tabla Que se marca ¿Verdad? Se marca lo que estamos Seleccionando Entonces voy a separar Una porción Del pastel Si puedo observar Al darle click Acá Automáticamente Se seleccionan Las tres Pero para seleccionar Solo una Volvemos a hacer click Sobre la que queremos Separar Voy a darle click Al azul Y ya me quedo Seleccionada Solo la azul Ahora yo puedo Arrastrarla Hacia la parte De afuera Y ahí ya la tengo Separada Ahí ya Separe Una porción Del pastel Y ya pues Si quiero Puedo cambiar Su color Solo de esa Podría darle Una trama Un relleno Con trama Diferentes colores Acá Podría ser Algunas opciones ¿Verdad? O Si no También podría darle Click derecho Formato de punto De datos Y ahí a la derecha A la derecha Se muestra Relleno Relleno De trama Y allí yo puedo Cambiar Si quisiera Por ejemplo Podría agregar Un estilo El que más le guste A ustedes Vean Ahí voy a Dejar Podría ser Este Podría ser Este ¿Verdad? Pero voy a dejar Este tipo Galleta Ahí estamos Y el color Si se puede Combinar Cuando son Tramas Se puede Combinar El color Porque Este Podemos observar Acá En la parte Inferior Dice color De primer plano Y color Fondo Un color Fondo Podría ser Un amarillito O incluso Ustedes pueden Elegir el color Que ustedes quieran Por acá Ustedes pueden Personalizarlo O incluso Poner uno Por ahí Más o menos Así También Ahí queda El criterio De ustedes ¿Verdad? Yo les estoy Dando un ejemplo De cómo pueden Personalizarlo ¿Verdad? Ahí ustedes Mandan Cómo lo van a Dejar Ahí tenemos Yo lo voy Dejar ahí Y Si quiere Personalizar Los demás Igual Le da Un clic Ahorita Le acaba Un clic Y me Acabo De seleccionar Los tres Y si Yo quisiera Separar Los tres También Se puede Entonces Cuando están Seleccionados Todos Desde el centro Se ubica En el centro Y de allí Pues usted puede Jalar Si usted quiera Puede moverlo Donde usted quiera Entonces ya es Opcional ¿Verdad? Así es de que Si puede Personalizar Todo eso ¿Ok? Entonces Pero yo Lo voy a dejar Tal como estaba Solamente una porción Separada Que es esta ¿Verdad? Entonces Y ahí tenemos Pues los datos Con la Ya no aparece La leyenda Si pueden observar En este formato Porque La descripción De leyenda Era mostrar Enero Febrero Y marzo ¿Verdad? Pero como ya se muestra En la parte externa De cada porción Automáticamente No visualizamos La leyenda Pero ahí tenemos ya Lo que nosotros Estábamos queriendo Visualizar ¿Verdad? Que era Lo que Correspondía A cada uno De esos Entonces Ahí tenemos Un gráfico De pastel ¿Verdad? Un gráfico De pastel Para poder Personalizarlo Y quedaría De esa manera No sé Si hay Preguntas Para Ver esa parte ¿Preguntas? Si ustedes pueden observar El informe Gráfico Lo hemos hecho Utilizando una tabla Nada más ¿Verdad? Y desde aquí Podemos sacar Varios gráficos No solamente Sería uno Incluso Incluso Podría Marcar Estos valores Los tres Productos Y sacar El Por ejemplo Acá Insertar Otro gráfico Con eso Los valores Correspondientes A cada producto En el mes de enero Producto 1 Producto 2 Y producto 3 Los valores De venta Podría ser esto Y pues Irme a insertar ¿Verdad? Leer un gráfico Siempre Un gráfico De pastel Y lo podemos Poner Acá La parte Permítanme Que estábamos Viendo La parte Interna Era acá Entonces Aquí Ya son valores Diferentes ¿Verdad? Acá Ya estaría Representando Yo Por ejemplo Ventas De enero En P1 Producto 1 Coma Producto 2 Y Producto 3 ¿Ok? Entonces Y ahí Ya tengo yo Otro gráfico Miren ¿Que lo puedo Personalizar? Sí ¿Verdad? Ustedes pueden Personalizarlo Y pueden sacar El que ustedes quieran ¿Verdad? Yo voy a dejar Este Ok Pero Voy a cambiar Los colores Entonces Los colores Yo los puedo Cambiar Como Como Ustedes Quieran Ahí Vamos a ver De acuerdo Voy a poner Un estilo Negrito Vamos a dejar Ahí están Y si quisiera Hacer que Los porcentajes Se muestren Entonces También Aquí en el diseño Hay algunos ¿Verdad? Que se pueden Por ejemplo Esos Y si pueden Observar Se muestren Los porcentajes Pero como El nombre Del sector O del pastel No aparece Entonces Allá Aparece La leyenda Indicando A qué nombre Corresponde Cada uno De los colores Da los porcentajes Pero no No los nombres Entonces Por eso Ahí es donde Aparece la leyenda Porque ahí Apoya Allá La leyenda Para leer Mejor El contenido De lo que Están Presentando Ahí tengo Un gráfico Diferente Al primero Si pueden Observar Totalmente Diferente Y puedo Sacar más Gráficos De pastel Y todo Bien Ahí tenemos Dos Gráficas De pastel Y una De barra Entonces Si yo Lo alejo Puedo ver Mejor Ya Como están Distribuidos Y todos De la misma Tabla Ahí puedo Seguir sacando Gráficos Puede ser El último Trimestre Yo podría Sacar De octubre Noviembre Y diciembre Valores De los tres Por ejemplo En este caso Podría ser Para un gráfico De barras Y podría ser Un gráfico De barras Como el siguiente Voy a Crearlo Un gráfico De columnas Pero lo voy a Crear De este tipo Sería Columna 3D El del Final ¿Verdad? Hay varios 3D Primero Columna 3D Agrupada 3D El segundo Es Columna 3D Apilada El siguiente Es Columna 3D 100% Apilada Y el otro Es Columna 3D Normal Entonces Yo voy a Dejar ahí Voy a Usar este Y vean Como se Muestra Totalmente Diferente Al primero De De barra Se recuerda Miren Por ejemplo Yo quisiera Ponerlo acá Entonces Ahí lo Tenemos Y Este pues Ya es Totalmente Diferente A este La vista ¿Verdad? Podría Si usted No quiere Presentar Un gráfico Como este Puede Presentarlo De esta Manera Y La leyenda Si no la Quiere ahí Pues la puede Poner a la Derecha También No hay Ningún Problema Y Luego Personalizar Las Series Si usted Pueden Observar Aquí La Diferencia Es que Las Series Están A la Para Aquí Está Una Tras Otra Miren En la Parte De la Profundidad Del 3D Por Ejemplo Podríamos Cambiar El Diseño No se Ve Bien Vaya Ahí Estamos Y aquí Ustedes Pueden Cambiar Esta Parte Aparte Del 3D Se Recuerdan Que Ayer Estábamos Viendo Aparte Cómo Cambiar La Aquí Dice 1 2 3 Nosotros Podemos Cambiar Esa Parte Podemos Darle Clic Derecho Formato De Línea De Trazado O Si no También Este Por Acá Seleccionar Datos Acá Por Ejemplo Aquí Dice 1 2 3 Pero Dice Octubre Noviembre Diciembre Entonces Aquí En 1 2 3 Yo Podría Darle Editar Y Le Puedo Decir Que Esa Parte De 1 2 3 El 1 Quiero Que Diga Producto 1 Te voy a Aceptar El 2 Quiero Que Diga Producto 2 Te voy a Aceptar El 3 Quiero Que Diga Producto 3 Vamos Vamos A ver Si Hay Algo Que No 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 Apareció Ah Solo sale Producto 1 2 3 Ok Entonces Vamos A ver Ahí Solo Para Los Formatos Normales Formato De Línea Seleccionar Daños Es que El eje X En total Es este Prácticamente Entonces Si le Decimos Quitar Va a quitar La serie Vaya Mujica Los Nombres Producto 1 Siempre Lo Deja En El Va Entonces Vamos A Hacer Algo Aquí Como Ya Está Dado En El Nombre Nosotros Le damos Un Click Ahí Están Dados Entonces El Orden De Modificar Serían Los Del Eje X Que Son Estos Los Dos Son Tipo Eje X Porque Los Y Son Estos Ok Y El Título Sería Por Ejemplo Para El Caso Sería Ventas Último Último Trimestre Productos P1 P2 Producto 2 Y Producto 3 Entonces Ahí lo Tenemos Ahí Quedaría Y ahí Si usted Quiere Grabarle Lo Que Nosotros Vimos Ayer Que Era Mostrar Las Etiquetas Acá Estamos Mostrar Etiquetas De Datos Ahí Está Luego Le damos Click A la Otra Serie Y Le Decimos Mostrar Etiquetas De Datos También Ahí Se Muestra Sobre La Otra Le Decimos Mostrar Etiquetas De Datos La Activamos Y Ahí Tiene El Valor Correspondiente A Cada Uno De Ellos Como Se Vería Ya Un Poquito Más De Cerca Así Ahí Los Tenemos Quiere Activar Los Títulos Bueno Los Títulos Para Activarlos Siempre Sería En Signo Más Títulos De Gráfico Títulos De Eje Vamos A ver Los Títulos De Eje Títulos De Eje Eje X Eje Y ¿Verdad? Entonces Ahí Tenemos El Eje X Y Tenemos También El De Este Eje Que También Vendría Haciendo Como Eje X Pero Del Otro Lado ¿Verdad? Entonces Ahí Cada Quien Decide Si Queremos Eliminar Este Título De Aquí Lo Queremos Suprimir Solo Que Los Otros Títulos Que Se Le Puede Asignar Pues Un Valor In Que Ustedes Quieran Un Título Que Ustedes Quieran Descriptivo Meses Por acá Y Por aquí Podría Ser Incrementos O Ventas Entonces Ahí Pues Cada Quien Entonces Ahí Tenemos Un Grafiquito Ya Diferente A Los Dos De Arribos Ahí Tenemos Cuatro Tipos De Gráficos Diferentes No Se Si Hay Preguntas Preguntas Señores O Están Por ahí Ocupaditos Haciendo la Evaluación Algunos Hola Hola Ok Gracias Por contestarte Que los Demás Veo Están Bien Entretenidos Yo Solo Soy Teniente De la Clase Pero No Hay Preguntas De acuerdo De acuerdo Está Clarito Todo Bueno Me gustaría Ver lo Que están Haciendo Ustedes Verdad Me Gustaría Ver Lo Que Tienen Ahorita Usos En Pantalla Si Tienen Algo Ahí Que Mostrarme Lo Que Han Terminado Porque Ahí Tenemos Ya Tres Gráficos Más Aparte Los Que Hicimos El Que Hicimos El Día De Ayer Que Fue Bien Personalizado También Entonces Ahí Tenemos Que Podemos Crearlos En Diferente Momentos Y Pues Tipos De Gráficos Que Podemos Ver Ahí Vea Vamos A Esperar Un Minutillo Más Voy A Pasar Asistencia En Lo Que Terminan Los Gráficos Que Están Haciendo Espero Que Ahí Si Me Contesten Con Asistencia D A Ver Se A Se B Gracias. Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. ¿Ahora alguien en el chat? No. Ah, presente. Carmen Lisset presentes en el chat. Muy bien. Este, por ahí tenemos también a Carolina Maribel Barabona Cortés. Presente. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. José Liceo Argumedo Deras. Presente. Leili Marilena Alfaro Ancheta. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Ok. Michael Alexis Melara Melara. Presente. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Oscar Alfredo Linares Cruz. Ronald Vladimir Funes Galdámez. Presente, Leili. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Presente. Ok. Estefany Alessandra Moreno Ramírez. Jenny Estefany Perdomo Ramírez. Presente. Ok. Y Zulema Margarita Barrera Barabona. Presente, Leili. Ok. Leili, fíjate que estoy teniendo problemas con el internet y no lo escuché. Se me salió del Zoom cuando me mencionó. Ok, Oscar. Bueno, presente. Entonces, Oscar, por ahí, ¿verdad? Que se nos había quedado. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. No sé si hay preguntas, chicos, chicas, en lo que hemos estado desarrollando. Por ahí tenemos. Bueno, los estilos de gráfico fueron tres pedazos de ahora. Un poco de acá. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Alguien habló por ahí? Ok, Beatriz. Bueno. Ok, Hugo, Oscar. Muy bien. Bueno, entonces, los que no han resuelto la encuesta pueden hacerlo ahorita, ¿verdad? Si es que ya terminaron el gráfico, ¿verdad? Pues, si no, pues, veamos. Y no sé si algunos me podrían compartir pantalla para poder visualizar cómo les quedaron los gráficos. Ok, Beatriz, ¿quiénes, quiénes, quiénes, bueno, todos finalizaron ya la encuesta, bueno, lo pueden hacer en los últimos cinco minutos, ¿verdad? Los que no lo hayan hecho, los que no lo hayan hecho, los que no lo hayan hecho, y los demás, pues, si ya terminaron los gráficos, me gustaría ver cómo les han quedado. Menciono nombres directamente, quizás, ¿verdad? Ronald Vladimir. Hola, hola. Podría compartirnos, ¿cómo le quedaron sus gráficos? Con gusto, ahorita le comparto pantalla. Ok, por favor. Ok, por favor. Ok, y los otros, solo ese y soy, no, vean, hay más a la izquierda, a ver. Ahí están, ¿bien? Ok. Muy bien. Excelente. Muy bien, Vladimir, gracias. Eliseo. Eliseo, ¿está por ahí, Eliseo? Ok, a ver si, no sé si nos podría compartir, o no sé si está desde el teléfono. Ah, sí, 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 tiene razón, Eliseo, tiene razón. Bueno, Zulema. Zulema. No sé si nos podría compartir. Ahorita, Liz. Por favor, gracias. Liz, hola, 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 perdón, que le interrumpa. No, no hay pena, dele. Yo como no me pude comentar temprano, ¿cuál encuesta, Liz? Ah, en el grupo se las he compartido, el link, ahí está el enlace, ahí están los datos que le va a pedir la encuesta, los primeros datos. Y van las demás preguntas, ahí en el grupo de WhatsApp, la puede ver. Ah, en el de WhatsApp, ok. Gracias, Liz. De compartir el enlace ahí, porque es necesario que todos la hagan, ¿verdad? Por favor, no se vaya a quedar sin hacerla, porque es para todos, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, bueno. Y no me aparece para poder compartirla. No le aparece. Permítame. No. Pero a todos les, a todos están habilitados para hacerlo. No. Bueno, no sé si Beatriz lo tendrá listo por ahí. Tal vez a Beatriz no le sale lo mismo. Liz, yo solamente uno hice porque me levanté al baño y me perdí. Pero mañana veo la clase y practico todo, Liz, se lo prometo. Ahí le voy a mandar una captura. Ahí le vamos a compartir al grupo para ver si es verdad. Al grupo le voy a mandar. Va, excelente, Beatriz, muy bien. Ahí está ya Zulema compartiendo. Muy bien, Zulema. Y los otros que están abajo. Bueno, no sé, habían dos más, ¿verdad? No sé si lo alcanzó a hacer, Zulema. Bueno. Ok, Zulema, ahí estamos entonces. Gracias. No podemos ver los demás, no sé si es por la página. Ahí está, muy bien, excelente. Ahí está, ok. Muy bien, Zulema, gracias. Gracias. Ok, Liz. Bien, entonces, este, de mi parte, agradecerles, ¿verdad? Por la atención prestada dentro del curso. Pues, algunos tal vez se les dificultó un poquito por parte del trabajo, el traslado del trabajo a su casa, ¿verdad? Las inclemencias del tiempo que también nos hicieron suspender una sesión, ¿verdad? Y bueno, este, pero acá estamos, ¿verdad? Logramos terminar, felicitarlos a todos, ¿verdad? Por haber finalizado el curso. Solo pedirles que completen las actividades a los que les faltan, ¿verdad? Revisenlo con paciencia, tranquilitos, después de la clase. O mañana por la mañana, si el caso no puede ahora, pues yo creo que tal vez voy a estar actualizando notas. Si algunos no, no, no tienen ahí disponible, ¿verdad? Pues yo podría revisar mañana por la tarde ya, ¿cómo es que es lo que han hecho por la mañana, verdad? O, este, también, también podríamos verlo por la noche, vea, si acaso alguno tuviera demasiado inconveniente no poderlo hacer en el, entiendo que trabajan hasta mediodía, el día sábado, ¿verdad? Entonces, pues, este. Ya quisiéramos. De veras, todo el día, no les creo. O bueno, de lunes a viernes, Zulema, nada más. Bueno. Este, bueno, este, en todo caso, pedirles, vea, que ya si tienen chancecito ahorita de terminarlo, entonces, ya que mañana no les va a quedar tiempo porque no trabajan todo el día, ¿verdad? Entonces, este, tal vez ahorita, después de que finalicemos la sesión, se quedan trabajando en eso. Y como les digo, pues, ha sido un grupo bastante dinámico, ¿verdad? Pues, y en lo personal me gustaría volverlos a ver en otro nivel, ya sea el intermedio o el avanzado, pues, para compartir ahí, pues, otro tipo de procedimientos, ¿verdad? Así es de que, de mi parte, nada más agradecerles, vea, pues, por todo, ¿verdad? Pues, y espero no sea ni la primera ni la última, ¿verdad? Ha sido un gusto haber trabajado con ustedes, pues, vean, y vemos en otras, en otro curso, si es posible, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno. Muchas gracias, Lick. Ojalá que sí sigamos de aquí hasta el final y que hasta el avanzado fuera bueno con usted. Ojalá, ¿verdad? Por ahí vamos a ver, vamos a ver qué dicen ahí, ¿verdad? Es de que ha sido un gusto y, pues, que tengan una feliz noche a todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias, igual. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Bueno. Gracias, Lick.